Tráiganme una botella mi amigo Hoy quiero brindar por esa mujer Y no comprendo por qué sigo vivo Si toda mi vida con ella se fue Entre nos y en confianza les cuento Mi contita linda hoy me abandonó Yo solo no puedo con este tormento Me ha dejado el cielo sin luna y sin sol Hoy quiero arrancar de sus besos de la piel Que me queman tanto y es que aún la quiero Hoy que me ha dejado sin sus besos, sin su miel No quiero que vean que por ella muero Tráiganme una botella mi amigo Hoy quiero brindar por esa mujer No comprendo por qué sigo vivo Si toda mi vida con ella se fue Entre nos y en confianza les cuento Mi contita linda hoy me abandonó Yo solo no puedo con este tormento Me ha dejado el cielo sin luna y sin sol Hoy quiero arrancar de sus besos de la piel Que me queman tanto y es que aún la quiero Hoy que me ha dejado sin sus besos, sin su miel No quiero que vean que por ella muero 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 No quiero que por ella muero No quiero que por ella muero